TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Notici 1. Un número importante de lonas, postes, árboles y espectaculares derribados por el fuerte viento presentado fue el panorama de este miércoles en la ciudad típica de Metepec. Hemos recibido mucha información a través de redes sociales, denuncias de árboles que podrían caer. Tenemos los teléfonos de emergencia de la Dirección de Seguridad Pública. Constantemente hemos estado aprovechando los espacios mediáticos para convocar a la ciudadanía a que nos pasen los reportes de árboles caídos, de espectaculares en posibilidad de caerse. Y si me permiten daría los teléfonos de la Dirección de Seguridad Pública para reportar cualquier tipo de estos incidentes. Es el 271-2389, el 271-2390 y el 208-4857 y 58. También los teléfonos de Cruz Roja con quienes hemos estado haciendo equipo para atender estas contingencias, el 211-8494 y el 211-8130. Y finalmente en nuestra Dirección de Protección Civil en el 208-2655. Condición climatológica de la tormenta invernal número 11, que se pronostica a prevalecer hasta el día viernes 11 de marzo. En el centro de mando de Metepec, el presidente municipal, David López Cárdenas, informó que hasta la noche del miércoles eran 142 árboles caídos, cuatro bardas, dos transformadores quemados, nueve vehículos dañados y 15 espectaculares derribados, teniendo un saldo de cuatro personas lesionadas. Una de gravedad que responde al nombre de Minerva Serrano, que por el lugar del incidente, de la cobertura de los daños, será responsabilidad del gobierno estatal. Hasta el momento, cero pérdidas humanas. Las recomendaciones para la población en general, es poner adhesivo en ventanas, fijar firmemente láminas, alejarse de postes espectaculares que ondulen y puedan caer, no colocar enlonados, evitar áreas arboladas y si puede mantenerse en casa durante estos días, para evitar algún accidente o enfermedad respiratoria. El Centro de Mando de Metepec se mantendrá alerta para recibir y atender las denuncias de la ciudadanía. Sí, nosotros vamos a seguir trabajando, ahora sí que redoblando el paso para atender esta contingencia. Insisto, tenemos el pronóstico de que los vientos atípicos con los que despertamos esta mañana se van a mantener el día jueves 10 de marzo y viernes 11 de marzo, pero las oficinas municipales van a trabajar con normalidad. Por su parte, el gobierno estatal anunció la suspensión de clases de todos los niveles para este jueves y de seguir las condiciones climatológicas, hará lo respectivo para el viernes 11 de marzo. Esto con un propósito fundamental, que es lo más importante para el señor gobernador y para todos nosotros, la salud de los niños, de las niñas y de los estudiantes del Estado de México. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.